La selección peruana nunca va a jugar sin hinchada, puesto de que la mejor afición del mundo se hizo presente en Quito Y recibió desde muy temprano a la selección peruana que llegó a la concentración para el partido clave del día de hoy contra la selección del Ecuador Sin más te presentamos todas las imágenes que fueron sobre el recibimiento y el respectivo banderazo que impresionó a todos en la capital ecuatoriana ¡Suscríbete al canal! Sin dudas el apoyo del hincha va a ser muy importante para poder llevar un partido muy difícil Y esto lo sabe muy bien Jorge Fosati, quien espera que este partido esté al igual o incluso a un mejor nivel del duelo frente a Colombia Acá intentaremos estar al mismo nivel de lo mostrado en Lima Esto mencionó el técnico de la selección peruana en conferencia de prensa También mencionó lo siguiente, Ecuador tiene un gran presente y a pesar de contar como un técnico joven, él posee mucha experiencia Esto hablando precisamente de BKHC, quien sabemos también lleva un título de recopa sudamericana con defensa y justicia Sabíamos que estas dos fechas serían un comienzo muy complicado Si el partido contra Colombia fue bueno, para mí fue muy pero muy bueno En este encuentro intentaremos como mínimo mantener este nivel También recalcó lo que fue el historial de Perú contra Ecuador en los últimos procesos En donde sabemos Perú se llevó la victoria en suelo ecuatoriano No deja de ser importante mentalmente que hayan pasado eso O sea, las últimas victorias por 2 a 1 en Quito Tampoco deja de ser una estadística Pero son para saber que sí se puede ¿Cómo crees que le va a ir a Perú el día de hoy contra la selección del Ecuador? Te leo en los comentarios Gente, toda la información de las eliminatorias y la selección peruana en este canal Suscríbete para más contenido